El Valle de los Españoles Decidimos esta vez ascender por nuestro Valle del Huasco. Ascendimos entonces, dejando atrás a la ciudad y su geografía sin nada y ruidosa. Nos aventuramos por la carretera estrecha y serpenteante, ante un paisaje salpicado por ranchos de barro, sembradíos y acequias. Los cerros que encajonan la vida de esta porción de Norte Chico se hacen cada vez más altos e inalcanzables, según nos adentrábamos en la precordillera de los Andes. A pocos kilómetros de Vallenar, alcanzamos el Embalse Santa Juana, pequeño mar interior de nuestra provincia, que se haya atrapado en su declive, contenido por una imponente cortina de concreto. Despeinados pimientos, ranchitos de pirca y barro, pasan a nuestro lado mientras ascendimos hacia el territorio de Huasco Alto. La Junta A poco más de media hora de viaje, alcanzamos el Pueblo de la Junta, el cual debe su nombre, pues en aquel lugar se unen las aguas de los ríos El Tránsito y del Carmen, para dar vida al río Huasco. En esta localidad, separada a apenas unos pocos metros del Pueblo de Alto del Carmen, tuvo lugar en el año 1797 un parlamento entre los indígenas del lugar y los españoles, que poseían encomiendas en todo Huasco Alto. Allí, se decidió que el valle de más al sur sería para los hispanos, mientras que el de más al norte sería para los naturales. Aquel acuerdo zanjó la controversia de la posesión de la tierra, que se mantenía pendiente desde 1660, fecha en que los primeros españoles se avecindaron en la zona al otorgárseles las primeras mercedes de tierra. Tomamos entonces hacia la derecha, para adentrarnos al fascinante Valle del Carmen, Antaño, Valle de los Españoles, con el objetivo de retornarnos visitando deliciosos rincones e interesantes personajes que en él habitan. Nos detenemos en La Higuerita, minúsculo poblado surgido a pocos kilómetros aguas arriba de San Félix. Allí conoceremos algunos productos típicos del valle, como son el arrope y el pajarete. Nuestra comitiva fue recibida en la casa de la señora Margarita Lagües, en donde al amparo de la sombra de los árboles pudimos degustar las exquisiteces que nuestros anfitriones habían preparado para la ocasión. Un hermoso huerto, cruzado por acequias y adornado por un corral y ramadas de caña, componían la acogedora arquitectura del lugar. Tan solo el sol generoso y el agua cristalina de este valle pueden hacer posible la maduración de sus exquisitos primores y frutos. Al despedirnos de aquel lugar, nos quedamos con la sensación de lo poco que conocíamos acerca de la variedad y calidad de los productos que de manera artesanal se conciben en este rincón del Huasco. Orcón quemado, un producto con denominación de origen. Muchos habitantes de nuestro país y también muchos otros del extranjero reconocen de inmediato el nombre de Orcón quemado apenas lo oyen pronunciar. A escasa distancia de San Félix se encuentra la planta de pisco artesanal de don Eduardo Mulet, conocido y reconocido emprendedor de esta parte del valle dedicado a la producción de uno de los piscos más apreciados por los entendidos en licores a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero el pisco, se los voy a decir yo directamente al tiro, es un vapor de vino de uva, pero es vapor de vino de uva, por lo tanto es un destilado de vino de uva, por lo tanto antes de hacer pisco hay que hacer vino y ese vino es el que se destila y el vapor del vino se condensa y ese es el pisco. El pisco le acabo de decir yo que es vapor de vino de uva. El aguardiente acá en Chile, no en nuestra parte del mundo, pero acá en Chile por lo general se denominan a los destilados de vino de orujo, que hay mucha diferencia entre un vino de orujo y un vino real. Es vapor de vino de orujo, los aguardientes, por lo tanto es de muy inferior calidad, porque lo que sobra del vino, a eso se le echa agua, se fermenta y eso se destila. Eso son por lo general las grapas y los aguardientes que se venden en Chile. Digo por lo general porque hay algunas excepciones. Las laderas del valle, poco a poco se han ido cubriendo de plantaciones de uva pisquera. La época de vendimia marcará el momento en que los gajos serán triturados para luego ser fermentados de manera natural y posteriormente ser destilado en un viejo alambique francés que data de 1897 y que debe ser uno de los más antiguos que se conservan en el país. Su estructura de cobre apenas ha sido modificada para ser fiel a la antigua manera que don Bartolomé Moulet, abuelo de don Eduardo y que provenía de Mallorca, utilizaba para insuflarle calor al ingenio metálico valiéndose de leña. La gracia que tiene es que es único en Chile, no existe otro igual, porque todos los alambiques son diferentes y este es la única réplica que hay en Chile y quisiera comprobar si hay en el mundo, porque si quedara uno igual a este, debiera estar en Francia y Francia evolucionó mucho en la parte de destilación, así que tengo bastante duda de que exista otro igual en Francia. Ahora es muy especial y por eso que también su producto final también es especial, porque no hay ningún otro alambique que haga lo que hace este. Al final todos convierten el vapor de vino de uva, lo licúan y lo hacen alcohol, pero hay diferentes maneras de llegar a que el vapor del vino llegue a condensarse y este es muy especial. El único alambique en Chile que se refrigera con el mismo vino, por ejemplo, los alambiques se refrigieran con agua todos, estos se refrigieran con vino. El proceso continúa cuando el licor es traspasado a cubas, en donde los años terminarán por darle sabor y el aroma característico de un producto con verdadera denominación de origen. San Félix, entre montaña, sol y río. Llegamos a la pintoresca localidad de San Félix, ubicada en pleno corazón del Valle del Carmen. Antiguamente, este poblado se llamó orcon quemado y fue una de las primeras poblaciones que el español edificó luego de la repartición de valle que ya mencionáramos. Existe una leyenda que explica el antiguo nombre del poblado y esta se refiere a que en tiempos de la colonia allí se levantaba un enorme poste de madera que servía para justiciar a los bandoleros que existían en la zona por esos tiempos. Este orcón posteriormente fue destruido, pero el nombre quedó grabado en los habitantes de aquella época. En el centro de San Félix se encuentra su plaza, la cual debe ser la más hermosa de toda la provincia y tal vez de toda la región. En torno a una glorieta se extiende un primoroso vergel en donde nos cobijamos del inclemente astro rey que a esas horas castigaba con furia. Una pequeña torrecita desde donde, según cuenta la leyenda, se hizo la transmisión radial del Mundial del 62 y los monumentos de nuestro premio Nobel Gabriela Mistral y el de su padre, Jerónimo Godoy Villanueva, ilustre oriundo de este pueblo. En el lugar pudimos recorrer las antiguas casas que rodean la plaza y su iglesia Virgen de la Merced, la cual fue reconstruida luego del terremoto de 1922. A pocas calles de la plaza se encuentran también interesantes muestras de la arquitectura típica de esta parte del valle. A pesar de que la modernidad se ha vecindado en San Félix y sus alrededores, aún se conserva gran parte de las tradicionales maneras de convivencia que estas alturas de la vida parecieran ser un verdadero hallazgo y por ello una valiosísima arista de nuestro patrimonio, el saludo al transeúnte, conocido o no. Las maneras calmas y sosegadas de andar para allá y para acá, sin prisa, sin aspavientos, hace a la gente de San Félix y seguro de todo el territorio de los valles altos del Huasco que constituyan todo un tesoro. El telar de la señora Daniela Vega A pocos metros más abajo de San Félix se encuentra el taller de la señora Daniela, quien es una de las tejedoras a telar más renombradas de la comarca. Sus productos, tenidos de manera natural e incluso conservando en muchas ocasiones el matiz original de las lanas que utiliza, son característicos de esta zona del valle. Ponchos, morrales y chalinas conforman parte de las maravillas que obtiene de su telar que ha logrado mantener hasta la actualidad. Sus manos expertas van pacientemente enebrando cada fibra para combinarlas con sensibilidad y sabiduría. Ambas armas inapreciables en la artesanía y en especial en esta que antaño fuera un habitual oficio de nuestras abuelas y que de a poco ha ido desapareciendo. Pero el oficio sigue vivo en la señora Daniela Vega y esperamos que alguien logre aprender la destreza de sus manos y de sus ojos para que en el futuro sigamos diciendo que en San Félix se continúan combinando las cebras del arte y la memoria. Alto del Carmen, capital de la quietud. Pocos poblados en el mundo pueden preciarse de contar con un remanso de tranquilidad a todas horas y en todas las épocas del año. Es que en esta pequeña ciudad encaramada en una terraza que vislumbra el acelerado tránsito del río a la vera de una carretera pavimentada apenas anteayer se distribuye un puñado de manzanas, huertos y arboledas que dan cuenta de un lugar mágico que poco a poco está siendo conocido por el resto del país. Existen edificaciones modernas y otras antiguas como lo es su templo parroquial de Nuestra Señora del Carmen el cual data de 1826 y que conserva gran parte de sus particularidades arquitectónicas tales como sus gruesas paredes de adobe. ¡Gracias! Nos vinimos con la fresca a esa hora en que el sol ya se halla muy lejos detrás de los cerros desplomándose hacia el Pacífico. Debemos dejar atrás este mágico entorno que nos ha recibido durante este día. Hemos recorrido el territorio del que un día fuera el valle de los españoles. Nos deslizamos una vez más río abajo pensando que la permanencia de los primores y las bellezas de esta zona deben continuar su ciclo milenario adecuándose a los tiempos pero conservando intacto su espíritu libre tal como el viento de las alturas que va burlando altos cerros y despeinando sembradíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!